Encuentro Kelly Hopkinsville, 21 de agosto de 1955. La noche del 21 de agosto de 1955, siete adultos y tres niños, todos pertenecientes a la misma familia, llegaron en dos camionetas a la comisaría de la localidad de Hopkinsville, en el condado de Christian, Kentucky, y relataron ante el oficial de guardia que pequeñas criaturas alienígenas procedentes de una nave espacial habían asediado su granja y que habían estado conteniéndolas y atacándolas con sus armas durante casi cuatro horas. Elmer Sutton y Billy Ray Taylor afirmaron que habían estado disparando contra 12 o 15 figuras bajas y oscuras que repetidamente aparecían en la entrada o miraban por las ventanas. Alguaciles, policías de la ciudad, policías estatales y militares de la base Fort Campbell llegaron a la granja, en donde no pudieron encontrar ninguna prueba de dicha presencia, salvo la evidencia de los casquillos disparados y los agujeros en las ventanas. Al día siguiente, los vecinos de la granja aseguraron a los oficiales de la policía que las familias habían decidido irse después de verse afectadas por una segunda venida de las criaturas. Los reclamos de la familia recibieron una amplia cobertura en la prensa. Los primeros artículos no se referían a pequeños hombres verdes. El color fue agregado más tarde en algunas historias de los periódicos. Las estimaciones del tamaño de las supuestas criaturas variaron entre medio metro a un metro de altura y dejaban detalles como orejas puntiagudas, manos en forma de garra, ojos que brillaban amarillos y piernas delgadas que aparecieron más tarde en los medios. Este acontecimiento marca el origen de los pequeños hombres verdes, popularizado por periodistas y medios de comunicación. Según el autor Brian Dunning, simplemente hay demasiadas similitudes entre las criaturas reportadas por las familias y un par agresivo de búhos de cornuales locales que tenían una altura de 60 centímetros aproximadamente. Te invitamos a buscar nuestro canal, en donde encontrarás el episodio 4 de nuestra primera temporada dedicado al encuentro Kelly Hopkinsville. Suscríbete y activa la campana para más novedades. ¡Gracias!